¿Cómo se genera la autogestión en las empresas recuperadas? Para entender cómo se genera la autogestión en las empresas recuperadas, primero hay que entender este contexto, y que no hay un solo caso de empresas recuperadas en Argentina que haya sido por ideología, digamos. Todos fueron por necesidad. Es decir, la empresa cerró, nos quedamos sin trabajo, resistimos como podemos, nos quedamos en el lugar de trabajo y llega un punto que al no haber ningún tipo de respuesta, decidimos tratar de hacer funcionar la empresa por nuestros propios medios en forma colectiva. Y eso deriva en utilizar la cooperativa como la forma legal más adecuada a esa forma de funcionamiento, inclusive también por necesidad y por obligación, no por vocación cooperativista. Y a partir de ahí empieza un proceso de autogestión, prácticamente en forma natural casi, lo que no quiere decir que sea fácil ni que sea perfecta, ni nada que se le parezca, sino que prácticamente por obligación de las circunstancias empieza un proceso autogestionario. Especialmente así fue en los primeros tiempos. La ocupación de un lugar de trabajo para evitar el cierre o para evitar que se lleven la maquinaria, por ejemplo, y que ese lugar pueda, inclusive, no ser, aunque la esperanza fuera que viniera otro patrón y lo compre, no necesariamente la autogestión, era la cuestión de evitar que se lleven a las maquinarias. Muchos de los procesos de empresas recuperadas o fábricas recuperadas eran procesos fraudulentos, estafas que hacían los propios empresarios para sacarse la fábrica de encima, para no pagar las indemnizaciones de los despidos, para no pagar la reconversión tecnológica. Se iban montando una fábrica con maquinaria nueva en otro lugar y se sacaban totalmente de encima la vieja fábrica con la maquinaria antigua, con los trabajadores con 15, 20, 30 años de antigüedad, a los cuales había que pagarle una indemnización bastante importante. Entonces, el costo de cerrar o de reconvertir tecnológicamente un establecimiento era un costo demasiado alto para que esos empresarios rapaces, digamos, no lo quisieran pagar. Entonces, había toda una serie de facilidades que daba el reordenamiento neoliberal de la legislación laboral y económica, la reforma de la ley de quiebras, las leyes de flexibilización laboral que hubo de precarización, todo a lo largo de los 90, que dieron el contexto para que hubiera una quiebra, un cierre masivo de fábricas y de empresas, que además cuando llega el 2001, la crisis total, absoluta, se produjera un movimiento de ocupación de unas 100 o 120 empresas y fábricas en forma simultánea. Se llega a un pico de paro, de desocupación del 25%, que es desocupación total, absoluta. El trabajador desocupado en paro de aquel momento, y ahora también, que se queda sin trabajo no tiene ningún tipo de cobertura social, no hay seguro de desempleo, no hay seguro de paro, prácticamente no había nada. Entonces, estaban condenados al hambre. Y eso fue generando distintos tipos de estrategias de supervivencia, de reacción. Después, habiendo ya formado un movimiento de empresas recuperadas, empieza a haber también una transmisión de experiencia. Y cuando empieza a haber cierres de fábrica, tomas, ocupaciones, los propios trabajadores, o se acercan trabajadores de otras empresas recuperadas, de los movimientos o activistas de distinto tipo, es decir, acá puede formarse una cooperativa, acá se puede recuperar esta empresa, o los mismos trabajadores buscan a las otras empresas recuperadas, porque se enteraron, inclusive hasta por los medios de comunicación, que hay lugares donde se formaron cooperativas y las cooperativas funcionan bien. O funcionan, por lo menos. Entonces, de a poco eso fue haciendo una acumulación de experiencia de los trabajadores. Creo que ha llegado a este punto, que tenemos 350 empresas recuperadas en Argentina funcionando, ahora, enero de 2016, hay aproximadamente 350 empresas en funcionamiento. Lo que hay es una comprensión por parte de un grupo importante de trabajadores de que la autogestión es una alternativa posible frente a la pérdida del trabajo, a partir de movimientos sociales, a partir de una cierta promoción de este tipo de economía. Pero no es que el Estado tuvo una política, el gobierno tuvo una política de apostar a la formación de una economía de autogestión. Lo que tuvo fue una concepción de que eso era una forma de contención social, de un problema social que servía para evitar el paro, para evitar la desocupación, para mantener funcionando empresas que de otra manera hubieran cerrado, y determinados programas estatales de sostenimiento, de atornamiento de algunos subsidios, de facilitamiento de algunas cuestiones legislativas, de ciertas cuestiones burocráticas para que fuera más fácil formar cooperativas. Y hasta ahí llegó. Eso fue, más que nada, la política de los dos gobiernos, bueno, los tres en realidad, el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner después. No fue siempre esa la actitud del Estado. Antes de eso, en los años 90, era mucho más difícil recuperar una fábrica. El conflicto que se armaba era mucho más agudo. Igualmente, en todo el periodo no hubo fábrica que no se recuperara sin un conflicto. Como siempre fueron ocupaciones, nunca fueron, o sea, hubo fábricas que se pudieron recuperar sin ocupación. Pero, en general, siempre fue un conflicto. Y ese conflicto, además, debió ser, en general, debió ser ayudado por otros movimientos sociales, por otras redes de solidaridad, o por los sindicatos, cuando los sindicatos se empezaron a incorporar más a este tipo de luchas. O, inclusive, por los movimientos propios de las empresas recuperadas que se fueron formando. Eso es lo que fue haciendo también posible todo esto, porque no creo que haya habido prácticamente ningún caso de una empresa que haya sido recuperada solamente por sus trabajadores. Siempre hubo una red más amplia que lo hizo posible. Para evitar la represión, para colaborar en los periodos difíciles, donde había meses y meses y meses de ocupación, donde no había ningún tipo de ingreso. Y, bueno, los trabajadores tenían que comer de alguna manera. Y había colaboración, inclusive, de los vecinos, de la gente del barrio, de las organizaciones, de los sindicatos. También, a veces, ya más avanzado en el tiempo, 2008, 2009, por parte de organismos públicos que proporcionaban algún tipo de ayuda. Pero ese siempre fue el contexto de una empresa recuperada. Vamos, el problema de la propiedad sigue estando en disputa en la mayoría de las empresas recuperadas. Porque, al ser quiebras, empresas que han quebrado, no hay, obviamente, no hay una ley que diga empresa que quiebra puede ser ocupada por sus trabajadores. Ahí se acabaría el capitalismo a medida que vayan quebrando las distintas empresas. Eso no existe, lo que hay, digamos, de acuerdo a cómo se va dando el conflicto, los trabajadores han ido logrando presionar a los poderes políticos para que se votaran determinadas leyes, generalmente leyes de expropiación. Esas leyes de expropiación dependen mucho de la correlación de fuerzas del momento. Pero no acaban con el problema, porque son generalmente temporarias, son un acuerdo que puede ser revertido. Después, en el año 2011, se hizo una reforma a la ley de quiebras que permite que, a través de un proceso bastante complejo, que las deudas, o sea, las acreencias laborales de los trabajadores puedan ser canjeadas, compensadas, es el término jurídico, por la propiedad de esa empresa que quebró. Pero hay todo un mecanismo que queda muy en manos de los jueces. Los jueces tienen bastante poder arbitrario de definir qué empresa se puede recuperar mediante ese mecanismo o no. De hecho, fueron muy pocas. Uno de los grandes problemas de las empresas recuperadas, pero que, llegado al caso, hasta puede llegar a ser una virtud, es la ausencia total de financiamiento. Digo que puede ser una virtud porque, al mismo tiempo que no le dan nada, no le deben nada prácticamente a nadie. El gran problema de las empresas recuperadas, básicamente, es que, bueno, los trabajadores ocupan algún establecimiento, forman su cooperativa, tienen las maquinarias, se tienen a ellos mismos, o sea, tienen su fuerza de trabajo, pero no tienen capital. Por lo tanto, la gran mayoría de las empresas recuperadas han avanzado en la producción mediante un sacrificio de empezar a producir la primera producción sobreviviendo como pueden, de la misma manera que venían ocupando, hasta lograr sacar algo que puedan vender y empezar a tener algunos ingresos, y a partir de ahí, de a poquito, ir armando la rueda de la circulación y de la producción. Entonces, hay una cuestión de legislación de que, en Argentina, las reglas del Banco Central, que no se cambiaron nunca, que fueron puestas durante la dictadura militar y después con la época neoliberal de los 90, prácticamente anulan la posibilidad de que las cooperativas en general, pero mucho más una cooperativa recuperada, que no tiene título de propiedad, que no tiene nada en ese sentido, porque, por todo esto que expliqué antes, pueda pedir un crédito bancario. Ni siquiera el banco cooperativo, que hay uno, porque la dictadura del 76-83 obligó a que todas las pequeñas cajas de crédito cooperativo se funcionen en un solo banco. Ese banco cooperativo, aunque quiera dar un crédito a las empresas recuperadas, en general no puede hacerlo. O sea, está legalmente imposibilitado hacerlo. Lo hacen de alguna manera, pero en general no pueden. Entonces, el único recurso que quedaba eran los subsidios del Estado. Subsidios, no créditos. Y el Estado fue dando algunos subsidios. Pero tampoco es que esos subsidios eran la razón de funcionamiento. No es que ayudaron, y a veces mucho, pero no es que viven de los subsidios. Entonces, si ahora se cortan los subsidios, bueno, van a tener una vía de financiamiento para renovación de maquinaria, o alguna de esas cuestiones, se les va a cerrar. Pero tampoco es que tenían otra vía de funcionamiento. Entonces, bueno, depende un poco de su propio trabajo. Y por supuesto, si fabrican algo que no se lo pueden vender a nadie, ahí van a estar en un problema. Hay muchos conflictos entre los trabajadores que toman responsabilidades y quieren cambiar las cosas y entienden cuál es el nuevo desafío, y los que no. Y los que quieren trabajar igual que antes. Los que dicen, mi horario es de tal hora a tal hora, y yo por esto quiero que me toque hacer esto, y quiero que me paguen tanto. Y los otros que le dicen, bueno, pero para eso tenemos que venir a la asamblea, hay que discutir estas cosas, y los tipos no quieren. Esos conflictos pasan, están todas esas cuestiones. Así todo, con todas estas complejidades, hay un clima mucho más humano. Hay un clima de mayor confraternidad, y ciertas cosas que son, creo que lo que se relaja más, lo que cambia es lo más irritante y lo más molesto de la disciplina patronal. Esas cosas que son arbitrariedades, que se hacen casi porque sí, para demostrar el poder que tienen los patrones dentro de la fábrica o de la empresa. Decir, bueno, vas a estar de tal manera, tenés que estar vestido de tal forma, la comida es de tal hora a tal hora, y todos separados, o todos juntos, o todos de tal manera. Y ese tipo de cosas...